de la cocina en Nicaragua, indiscutible. Gracias por tenernos en el primer lugar de su preferencia. Para mí es un honor, un honor. Y hoy les tengo un súper, súper programa. Tengo un chaval, ¿qué podría decir? Mágico, poeta, músico. Lo mejor, para mí de lo mejor, he escuchado en música nicaragüense. Porque alegra, porque anima, porque es intérprete, no solo cantante. Un chaval que ha trascendido en Nicaragua, en el mundo. Qué sé yo, influencia a los más jóvenes, motiva. Y no termino de decir todas, todas las cualidades. Músico, él es nada más y nada menos que Carlos Alexis Mejía. Vámonos, papi. ¿Cómo es? ¡Vámonos, papi! Entonces, el gran fundador y bohemio de raza oculta. Eso es. Está bonita la mascarilla. Yo tengo miedo a agarrar un COVID en salsa, ¿me entiendes? Un COVID al ajillo. Estamos con miedo. No, mentira, no le tengo miedo a eso. ¿Sabes qué? Todos los días me baño con agua oxigenada. Y vinagre en las partes íntimas. Ok. Porque nunca se sabe. Esto es bueno. Arde, pero sanar, sanar, desinfecta lo infectado. Vamos a comer algo delicioso. Sí. Estoy emocionado por empezar con vos. Vamos a ir tu música. Vamos a ir de dónde vení. Para mí sos un chavalo que trasciende, que motiva, que llega. No, 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 no. Este, ¿qué podría decir? Hay cosas en la vida que son mágicas. Y muy pocas. Y aquí tengo una de ellas. Te parece que hacemos una pastita. Pero como estamos, vos sabés. Ese es un gallopito. Ese es un arroz con huevo. Pescadito. Arroz con huevo. Pescadito. Dale, pues sí. Después te hago, aquí tengo un par, sí. Ay. Toma, peludo. A ver, por favor. Vamos a pasar lo increíble. Apunte la receta. Ahí está. Celular, lo que sea. Ahí va, va, va. Te, 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 te. Estamos calentando. Estamos calentando. El hombre, el fundador de raza oculta, papá. Que acaba de ponerle el programa. Llámenos amigos. Llámenos chavalos. Llámenos a toda esa gente que se quiere entretener. ¿Sabes lo que me encanta de vos? Dímelo. No, eso no. El acento cubano. Dímelo. Estamos activos. Estamos activos, papi. Que sos para todas las edades. Todo terreno. Soy todo terreno, exacto. Todo terreno. Me encanta de que. Desde reggaetón hasta bolero. Sí, no, un concierto tuyo lo disfruta un chavalo de 10 años en adelante hasta un señor de 75, 80 años. Mi papá. Me encanta. Este, lo dijimos al aire. Uh-oh. Dino chintipico. Vamos a hacer una pastita. Este es una receta rapidísima, pero déjame poner la pasta, que es lo que más nos va a complicar. ¿Qué es lo que es? ¿Fettuccine o es... No, espagueti. Espagueti, normal. Tallarín. Ahí está, ¿ves? Ahí. Puta. Estamos. ¿Qué marca es? ¿Patrocinio? No vamos a decir. Ah, no vamos a decir. Por favor, una empresa de pasta que quiera patrocinar. Aquí estamos, ¿ok? Por favor. Aquí está, no tiene que ser la gran porrota. Oíme, déjame hacerte una pregunta. ¿Es mito urbano echarle sal al agua hirviendo para que no se peguen o es verdad? No, 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 no. La sal se le pone cuando ya hirvió, porque si no, dilata mucho más tiempo en calentar. Eso es todo. Para que no se pegue a gente que le pone aceite, también es un mito. También es un mito. El aceite es, si es un restaurante de pastas y quieres tenerla como cocida, entonces le pones precocida. Le pones aceitito para que no se pegue, porque con el tiempo se va a pegar. Pero en sí, no, no le pasa nada, es pura mentira. Más bien, ¿qué es lo que logras con el aceite? Que se cubra el almidón del espagueti o de cualquier pasta y que la salsa y esas cositas no se peguen, se derraman. Por eso es que tienes una pasta que te estás comiendo y el juguito, lo sabroso quedó en él. Y ahí está, ahí está. Por eso es el invento del pan. Cuando la gente le ponía, le ponen aquí en Nicaragua o muchas partes, mucho aceite. Y eso hace que la salsa con el pancito te come la cocita. Rico, el caldo. Para eso es, para eso es. Vamos a un corte. Volvemos con este hombre. Raza oculta, no se lo pierda ya. Gracias mi hermanazo. ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Ya cuando hirvió, está la pasta. Ahí es cuando dio sal. Hasta en ese momento. ¿Eso fue sal o otra cosa? Sal, 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 sal. ¿No se me van a entumir las tapas? No. Ok. No. Qué lástima. No digas. Mi hermano. Dilo. El poeta. Qué lindo cantás, hermano. No. Pero bueno, gracias. Gracias por metérmelo. Por lo menos es una buena mueca. Sí, exacto. Bueno, mimi yo. Contame de dónde nace, de dónde venís. Que la gente sepa, alguien que te está viendo, a lo mejor no te ha visto porque, no sé, anda perdido. Soy hijo de la catea cardenal. No, mentira. ¿Qué va a decir tu papa? No me importa. No me paga la renta. Saludos a mi viejo. Vengo de una familia musical de Carlos Mejía Godoy y Marisa Castillo. Somos de Somoto y de Costa Rica. Mi padre ha estado en el mundo de la música, así como mi tío, mis primos, mis abuelos y todos esos vagos. Entonces, de todo ese rollo de Mejía, los únicos rockeros somos Alejandro Mejía y yo. Los otros son unos posers. No, mentira. Viva la cuneta. Me da igual. Entonces, pues, nosotros sacamos un disco hace como en el 2003, tocábamos, pegábamos con un par de rolas, regresamos, tuve hijos. ¡Hala! Sí, no, pero hace cinco años me fui a Miami a trabajar y tengo tres meses de haber regresado. Entonces, venimos a reanudar, pues, a raza oculta y, pues, cocinando con vos, pues. Decime, contame algo, cantame algo lindo. A ver, emprendeme a esta gente. Escuchen este hombre. María Teresa me dijo que esta noche se va a quedar, pero si se va la luz, ella se irá. María Teresa me dijo como si tuviese yo tres años, que si se va la luz, ella se va con el otro caño. Que no se vaya la luz, que no se vaya, que no se vaya la luz, por Dios, que no se nos vaya. María Teresa, mi amor, no te vayas. María Teresa me dijo que hoy me puede dar besito. María Teresa me dijo que hoy me puede dar el león. Pero lo que más le interesa es que el abanico y si se va la luz me voy a tener que jalar el lulito. Que no se vaya la luz, que no se vaya. Todo el mundo lo hace. Que no se vaya la luz, que no se vaya. Que no se vaya, mi amor, que no se vaya. María Teresa, mi amor. Que se escuche en los camarógrafos. No te vayas. Bravo, 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 oíme. Sí, María Teresa. No me estés diciendo que fue quién era. Ya, contá, confesá. ¿Vos sabés que se cambian los nombres? No, mentira. Algo tenía. ¿Cómo se llamaba? ¿El nombre verdadero? No, ok. Lo agarré, lo tengo, mirá. Lo tengo preocupado. Francisco. Se llamaba Pancho. Duele, pero gusta. No, mentira. No voy a decir los nombres porque ya me mandaron a la turca, entonces el nuevo novio puede creer que le manda un nombre. No te creo. Me da la turca igual. Sigamos cocinando, digo. Pero mirá. No importa, que si no lo decís, va a decir que estás dolido. Fue Hernando Zúñiga. Procuro olvidarte. Perdiendo las cuentas del agua que vino, procuro olvidarme de aquellos lugares donde hay un recibo. Procuro cansarme, llegar a la casa en buis sin reales. Y al ver nuestra casa sin luz y sin agua, quedé prema grande. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría, me subí al pústelo fundido. ¡Gracias! 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 ¡Viva Masaya! ¡Viva, papá! ¡No se muevan! Aquí estamos con este hombre fantástico, raza oculta, increíble. Contame. Sí. La vida en el exterior, un nicaragüense fuera de su patria, ¿qué tan factible puede ser vos como músico o músico X ir a Estados Unidos y tratar de hacer algo allá? Pues es un aprendizaje. Te vaya bien o te vaya mal, vos llegas a aprender a apreciar lo tuyo, a apreciar tu folclor, tu gente, tu cultura, estando fuera. Porque, por ejemplo, en California, vos lo sabés, es una cultura mexicana salvadoreña. No hay tantos nicaragüenses. Entonces, sí, uno se siente pleno porque estás hablando en español, pero estás diciendo, órale, ¿me entiendes? Y todas esas chochas, igual como... ¡In no way! ¡In no way! O sea, pero también como si estás en Miami y estás diciendo, ¿me entiendes? ¡Acere! Y qué sé yo, ¿me entiendes? ¡Gosote! Y toda esa mano. Pero yo creo que gracias por esa risa grabada. Entonces, me parece a mí que lo que te da, lo que es un aprendizaje, también en Europa viví. Me parece que la diferencia es que en Europa probablemente se aprecia más el arte. La gente... Flaco sabe de eso, el tubo en Italia. Vos sabés, flaquito, bello, precioso de mi vida y de mi amor, que los italianos y los franceses y los españoles se callan. Aquí no. Aquí la gente canta cuando... Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa. Es que yo me voy pa' mamá, ya. Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa. Yo me voy pa' mamá, mamá. Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa. Yo me voy, me voy pa' mamá, mamá, ya. No me sé la letra. No, me sale mejor la voz, me sale mejor la voz a él. Me sale mejor la voz a él. Ya no le gusta peludo. Ya no le gusta peludo. Dale. Ya no le gusta peludo. Tipi tapa, 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 clase 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 tapa. Dame tu amor, un fritangero. Dame tu amor, fritangero. Dame tu amor, un fritangero. Si en tu enchilada me muero. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Al burn nicaragüense! ¡A cómo es el Nica, papá! Siempre feliz, siempre contento, siempre pasándola bien. ¡La 107! Así es. Vámonos. Aceitico, papá. Vamos a hacer un filetito. No va a pringar. Yo no le tengo miedo al aceite. Yo te evito vos que le das vueltas la carne con sartén. ¡Ay! No la agarras con la mano. Como en el mercado, chaval. Se puede, se puede, pero... Vos te querés ver fresa. Te quiero ver fresa. Te está quemando la... No, aquí está, aquí está. Apagamos aquí. Me gustan los accidentes. Todo agarras fuego, papá. Los accidentes valen, jodido. Necesitamos un seguro bueno aquí. Vámonos. Aceitito. No, este hombre me tiene a mí desenfocado. Yo le eché algo a esa comidita. Aquí está. Aceitito. Romero. Chile. Échele. Pimienta. Y salita con ajo. Dos piscales. Cocinera, cocinera, compóngame la ración. Cocinera, cocinera, compóngame... No, lo vamos a ver mejor. No, está bien, está bien. Saluda a Otto de la Rocha. Que en paz descanse, jodido. Viva Otto. Su nieto, que es gran amigo mío, lo saludamos. Se llama igual, Otto de la Rocha. Así es. Saluda a su familia. Amigazo mío. Me vendré el celular. Todavía se lo debo. Si me estás viendo, no me han pagado. Para que sepa. Para que sepa. ¡Qué horror! Hay que decirlo. Vamos a hacer un TikTok. Decía un gran amigo. Conocer a Don Marcos y Fuentes. Sí. Dueño de un restaurante, amigazo mío. Verídico. 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 Dar la cara, vale por a uno. Estoy dando la cara y no me mola otro mío. Vamos a hacer un TikTok. Vamos a hacer un TikTok. ¿Vamos a hacer un TikTok? Hagámoslo. Aquí está, mira. Ok, vamos a poner la curvinita. Ah, no. Usted o yo no se van a poner los dos. Está salva. Esos tipos a la tipitapa, tipitapa, tipitapa. Me voy por la mamá de nadie. ¿Cómo vino un mexicano a hacernos una canción de tipitapa, verdad? Si le decía a un nicaragüense, está diciendo solo chuchazo. Es tipitapa. Mata mamá. ¿En nicaragüense qué es lo que tiene? Mata mamá y con orgullo. Qué desagradable. Estaba tirando. No sé si me van a llamar a correrme. Estaba tirando una canción, poema, que sacó tu primo. ¿Cuál? Este... No sé qué. ¿Pero son popos? No, hombre. Este más es de... Cuéntame. De Luis Enrique. Ajá. ¿Qué es lo que dice? ¿No la miraste? ¿Te está volando? No. Ahí déjamelo. Ahí déjamelo. No, hombre. No, se sacó un poema ahorita, pero... ¿Para vos? Sí, claro. No, hombre. Para todos los nicaragüenses. Ah, ¿por qué? Porque a Nicaragua le duele. Pero no me gustó. Pero duele desde Miami. ¡Ay! No me gustó. Lo siento. A mí me duele desde aquí. En Miami no duele. Ya está la pasta. Desde el aire acondicionado no duele. Apagamos. Vamos a un corte. Está el filetito. Vamos a comer. Y seguimos con música. ¡Ya volvemos! Tan linda mi productora que la amo. Ahí está. Oye, oye, papá. ¡Oye! Tranquilo. No me presione, por favor. Mi mamá se enoja que yo diga esto. Y ojalá que no mire este programa de hoy. Ojalá no lo mire porque los mira todos. Mi mamá era mamá soltera. Entonces... ¿De dónde? ¿De Ginoteca? No, no, no. Aquí de Managua. Ajá. Soltera ella. Luchó grandemente para atenderme. Dice ella, te tuve en los mejores colegios. ¿Cuál fue en eso? ¿Qué colegio fuiste vos? Yo fui a La Salle. No, no es el mejor. Mejor es el Centroamérica. ¡Ah! ¡Traidor! La Salle, barré la calle. Ya ganaron el fútbol. Pero bueno... Después hablamos. Me expulsaron en tercer año. Me pegué con un chaval de misa. ¿En los Los Palmes terminaste? No, en el Calasán, gracias al señor. Es uno de los mejores. medio parecido. Me dio parecido. Era más o menos un buen alumno y me aceptaron, gracias al señor. El punto es... Yo no sé si decirlo porque se va a poner... ¡Decilo! ¡Dilo! Demos la vuelta. ¡Todo eso, pura, ya se murieron! ¡Ay, qué maldito! Me mandaba... Me mandaba... Era madre soltera y... Yo solo tenía un tío, y era como el que mandaba en la casa. En su casa, pero él es como el que mandaba en la familia. Me mandaba donde el tío. Cada vez que le hacía una maracranza donde el tío. Y no me dejaban ver televisión Y solo me daban esa Me derralaron un radio Y solo tenía oto de la rocha Y un chaval de 9, 10, 11 años Era mi diversión Crecí con esa música Me trae recuerdos bellos Qué lindo Porque era algo que llegaba a niños Y adultos Así como es tu música Y como es tu alegría Así te miro Seguirle reempujando Ahí está Mira cómo se ve en esa chuletita Ya está la pastita Vamos Lo que yo siempre hago ¿Tirarle chile congo? No, eso es un programa Que haya mediodía Qué maldito Toma tu TikTok Toma tu TikTok Toma tu TikTok Ok, lo que siempre hago Doy sabor Con vino Tomatito A un lado No los cortás No cortás los tomates Están chiquitos No, me gusta esa textura Quiero eso Y tengo hierbabuena Y culantro picado Y por qué el culantro No se lo echa al final No se va a quemar Y se pierde el sabor Con eso Porque no, no Va a soltar sus aceites Va a soltar su aroma Porque siempre pensé Que el culantro Le hay que echarlo al final ¿Quién te dijo eso? Un culantro Un culantro Tranquilo Tranquilo Toma Vamos a agregar Una cucharadita De vinagre de manzana Y de manzana Para darle un poquito De acidez ¿El de manzana Tiene un poco de sal O soy yo? No Tiene un sabor peculiar Ajá A como Como Tengo que decir la palabra Pero no me la malinterpreten Como Como Añejo Como rancio Pero un rancio A vinagrado especial Voy a decir la palabra correcta Como un tipo de balsámico Ok Recuerden que el vinagre El aceite pasa un vinagre De balsimización Ajá Que se vuelve vinagre Entonces ese sabor De balsámico Lo tenemos con un vinagre de manzana Que bárbaro lo que acabo de decir Y no lo leí Lo miré hace como dos días En Youtube Ah sí Nadie sabe ¿Qué pasa en esta grabación? Porque eso que dije Winkipedia es bestial Winkipedia es bestial ¿Cómo se salió? No sé No es quien lo escribe Sino quien lo interpreta El que lo interpreta Hermano Así es No es el que lo inventó No Mentira Correcto No, no le da crédito a nadie Es la música Mentira No le da crédito Mira que delicia Mira que delicia Los tomates Palomitos Vamos a decir un canto Los tomates son pasaditos Pasaditos ¿Verdad? Entonces vamos a ir adornando el plato Un plato más grande ¿Te gusta comer? Me encanta ¿Te gusta la buena comida? Al salir ese sol Junto los dos Nos iremos Lolita Tú llevarías los remos Yo trairía el arroz No hay arroz Vamos a comer eso sin arroz Claro Pasta Ya no quiero estar aquí Posidita, papá Ah, sí, es con pasta Qué rica la maruchana Basta No, es buena Es buena Uy Sí, sí, sí Es sorpresa de la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa y mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creí Asunto olvidado Otra vez Me equivoqué Vámonos Ah, ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? A ver esta dignidad Quiere el silencio a la pregunta entre tú y yo Volve a ver, papá Solo aquí se ve esta comida, papá Solo aquí, papacito lindo Oíste Estoy feliz, mi bien ¿Lo demás es coincidencia o me miraron? ¿Lo demás es coincidencia o me miraron, papá? Aceitito de arroz Chacho Riquísimo Pimientita con chile picante Pasaralla, papá Toma, maldito Vámonos Sufre A probar, papita Hágame esa toma, papá Hágame esa toma A ver, papá Pruebe No te quema No, hombre No va a quedar a vivir aquí, loco Nos despedimos Aquí está el hombre Ese es el logo Raza Oculta Búsquenlo en las redes sociales Para contrataciones Para contrataciones Raza Oculta en todo Raza Oculta Nos vemos Bye, bye Los quiero Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!